¡Buenas! ¡Llegan! ¡Oye! ¡Cuánta coquetería! Mira, por favor, obsérvame de pies acá adentro. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Ahí está! Y llega, llega. ¡Ay! No, para, para, para. No, mentira, mentira. ¿Qué trababa anoche? En la cena de Navidad, por favor, basta ya. Dios mío. ¡Navidad! ¡Bla! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¡Martín! ¿Qué estás agarrando? ¿La pita? A ver, jala, Martín. A ver, suelta, Martín. ¿Ese es nuestro sistema de sub y baja? Escúchame. Cuando pedí decoración, no me... ¡Sácame esto! ¿Por qué? ¿Qué es una piñata? ¡Rom, rom, rom! La piñata, ¡rom, rom! Por favor, no se puede, Dios mío. Primer día, 25 de diciembre. Feliz Navidad para todos en casa que nos sintonizan. ¿Cómo hemos comido ayer, francamente? La verdad es que yo estoy sorprendida. Llegó Papá Noel a mi casa, efectivamente, con metro de distancia. Parece que a uno de los renos le habían hecho el hisopado porque estaba con la nariz roja. Rudolf de Renau, no, estaba con la nariz roja. Pero hoy empezamos el programa, queridos amigos, es lo que hay, con el espíritu también. ¡Ah, la faja! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Divino, grande! ¡Ella! 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 ¡Lindo, divino, queridos! ¡Cómo están todos! ¡Otra vez! ¡Gracias! Tranquilizate. Tranquilízate, che, vos. Bueno, gracias a todos. Otra vez estuve por acá, por el canal. Vine de acá a América. No tengo para comprarle el pan a mi hijo. No sé qué hacer, che. Es que no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Pero bueno, me encontré en la bata otra vez. Y ya está. Voy a hacer de terapia. No importa. Listo. Hacemos de terapia. Vi una incauta. La escuché como desde lejos, ¿eh? La escuché desde lejos y la vi. Y dije, ella es. Doctorita, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¡Bienvenida! ¡Ay, qué bonita! Y el letrero que estaba atrás es suyo, ¿cierto? Sí, el letrero, ¿cuál del baño? Sí. Séntate, querida. Ya. Divina. Qué lindo cuerpo tenés. Gracias. Duselia. Así es. Qué nombre poderoso vos tenés, ¿eh? Con todo, doctora. Ella no se llama Rosy, María. Ella es Duselia. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Mira, yo para poderte dar un diagnóstico, ¿viste? Yo primero, yo primero, yo primero tengo que preguntarte algunas cosas para poder saber de vos, para que vos saques desde adentro todos los problemas que vos tenés. Ok. Vos tranquila, no saques tanto tampoco. ¿Con qué famoso vos te meterías una borrachera? Oh, Dios mío. Mira que te, que no te voy a restringir, o la restringimos. Al Perú o al mundo. Hasta dónde puedo, hasta dónde puedo. No puedo. Escucha, ya estoy comprometida. ¿Por qué? No, porque ya. O sea, ¿tiene que ser hombre o mujer, normal, o hombre? Mira, con quien tú decís, me voy, me voy a meter la borrachera aquella, que no, esa voz que tú decís, escúchame, se van a mi casa, cuídame. Yo creo que, o sea, si voy a emborracharme con un famoso, tiene que ser con alguien de quien yo saque algún beneficio, un beneficio, y claro, y claro. Siempre he admirado a una persona y quisiera conocerlo. Decilo. No se van a reír, ni me van a decir nada, porque me gusta y me parece simpático. Bien, Petipán, Petipán, ¿quién? Decime. Cristian Meyer. Cristian Meyer. Llámame a Cristian. No, 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 no. Llámame a Cristian. Y la siguiente pregunta. Escúchame, Duselia, si... ¿Cuál crees que es la mejor broma que le hiciste a alguien alguna vez en tu vida? Que tú decís... ¡Qué gracioso! Éramos tres mujeres adelante, tres mujeres allá, entonces nos separábamos en dos grupitos de tres. Las pelonas, donde estaba yo. Obviamente. Y las otras eran las estudiosas, que estaban al otro lado y se creían las princesas. Las que tenían todo. Y nosotras éramos las plebeyas pelionas. Las chupis. Las chupis. Entonces nosotros tuvimos una estrategia bastante rápida. Contámela. Contámela, de pronto la plico. Que teníamos prueba de educación física. Entonces, al día siguiente llevamos gaseosa para compartir con todas. ¡Qué lindo! ¡Qué generosa! ¡Duselia generosa! Pero lo malo es que a cierto porcentaje de las gaseosas les pusimos laxente. ¡Oh, oh! ¡Duselia! Cuando ellas fueron para hacer la prueba, todas estaban mal del estómago. Las pobres, las princesas. Las princesitas, Popó. ¡Princesita, Popó! Y nosotras no podíamos dejar de reírnos. Obviamente porque ganamos. ¡Qué broma! ¡Duselia! Te he engañado porque yo no soy terapeuta. ¡No! ¿Qué pasa? Yo no soy terapeuta. Yo pasaba por acá, encontré la... Escúchame. O sea, hiciste... ¡Duselia! Que te contara absolutamente todo mi secreto. Tu estrategia de laxante te pedí. Escúchame, Duselia, ¿para qué miras? Podríamos ser casi hermanas, casi tenemos el mismo cabello, ¿ves? Escúchame. Yo te quiero explicar. Yo soy madre soltera, saco a mi hijo adelante. A mí no me importa eso. Mi lancito no sabes cómo come. Tiene siete años, come el condenado como de 18. Me está mandando la quiebra francamente, che. Me está mandando... Por eso yo hice esto, para poder llevarle... Pan a la boca, mijo. Perdóname, Duselia. Pero, a pesar de todo, sentate. No quiero. Ya no quiero sentarme, porque de verdad estoy indignada. No, Duselia. Yo me voy. Pagaste para poner todos esos letreros y es una estafa. Ya no vengan más acá. No, Duselia. No, ya no vengan. Ya me quiero ir. Mandame a Alejandra, Duselia. No. Che, pagó, ¿no? Ya pagó. Pagó la consulta, ¿no? Bárbaro, tomamos. Listo. Listo. Ya me hice 150 soles más. Bárbaro. Gracias, Duselia Echeverría. Dicta. ¿Qué te pasa? Venía por algo, relájate. Tampoco es que sea tan mala. O sea, vengo por mi dinero. Lo que pasa es que la transferencia es hasta las 4 de la tarde. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, doctora. ¡Shh! ¡Ah, no! Me dije. Yo soy la doctora Yolanda Clavo. Podés llamarme Yola. Yola Clavo. Con eso me voy. ¿Cómo no vi el nombre de la doctora en el cartel? Ducelia. ¡Ducelia! Gracias, Ducelia Echeverría, por venir. Divina. Bárbaro. Nos vamos. Por favor, no me dejen hacer esa voltereta acá. Che, me reventé la hernia. Nos vamos. Eso. Me dejó el protector. Echale alcohol. Esto lo re... Oh, dale. ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Ya estoy acá a hacer esquivola. Ya llego por quien tú lloras todas las noches recordándome, papi. ¿Cómo están mis amores y mis cachorros? ¿Cómo están mis cámaras? ¿Bien? Con esas caras que tú tienes. ¿Has dormido, hermano? No has dormido nada, basura. Está hasta pero una cara de lástima. Oye, muy bien. El día de hoy, mami, te traigo una receta espectacular. Oye, el especial que yo le digo. Te voy a tener una receta sencilla pero riquísima. Y que es el sándwich mixto. Oye, pero de una forma especial. Y para eso, déjame remontarme un momento a una anécdota de mi vida. A un momento. A un momento de mi vida, papi. Que dice así. Que fue cuando yo vivía allá en Cuba. Allá cuando vivía en Miramar. Y cuando conocí a mi Filiberto. Oye, mi Filiberto. Tú sabes que yo lo conocí bailando. En el Juan Talavera. Juan Talavera. Ese fue el tío de Patricia Portocorreo. Juan Talavera. Ese que era. Juan Talavera. ¿Ese no es? Guajira. Ahí viene. Juan Talavera. Juan Talavera. ¿Pues no es? Juan Talavera. Bien. Y yo, en ese momento de mi vida. Déjame contarte. En ese momento. Bien, bien, bien. Te voy a contar. Te voy a contar. Escúchame. En ese momento de mi vida. Yo estaba saliendo con su primo. Con Ibrahim. Yo estaba saliendo. Estaba saliendo con Ibrahim. Él me estaba invitando a salir. Y que él me invita a salir. Me dice. Vamos, mami, Xiomara. Vamos. Que vamos a bailar. Y yo que voy a bailar. Bueno, vamos con el Ibrahim. Y que estando ahí. De pronto. Que llega Filiberto. Y que me deja con el ojo abierto. Me deja con el ojo abierto. No más tantito. Entonces que yo digo. Óyeme. ¿Ese hombre quién es? Me impactó. Me dejó. Qué abierta. Y de pronto. Que Filiberto me mira. Que yo lo miro. Que se acerca. Que yo me acerco. Que me coge. Que yo lo cojo. Y ahí cogidos los dos. Bailando. Me oyen suavecito. Sí. Ya estaba yo a punto de entregarme. Mami. Y de eso viene. Ibrahim. Ibrahim viene. Porque yo estaba saliendo con él. Él me estaba enamorando. Y que me hacen sanguchito. Óyeme. Y en ese momento. Qué felicidad. Fui tan feliz. Se me muere la productora. Fui tan feliz. En ese momento. Bueno. Pero no quiero recordar ese momento. Así fue como conocí. A mi querido Filiberto. Y ya yo me quedé con él. Porque él tiene un gran corazón. 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 Tiene un gran corazón. Tiene un gran corazón. Muy bien. Y ahora sí. Esta receta. Es en honor a él. Y para eso es bien sencillo. Se necesita. Mantequilla. 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 Necesitamos. Queso. Jamón. Y pan. Mami. Voy a repetir. Se necesita. Mantequilla. Se necesita. Queso. Jamón. Jamón. Y pan. Ok. Entonces. ¿Tú qué vas a hacer? Rápidamente vas a echar una buena porción. Ahí está. Échale generosamente. Uy. No la agarro. Ya. Ahí está. Gracias. Le echa acá. Ahí está. Mira. Qué rico. Mira. Mira cómo se hace la mantequilla. Ese olor. Ay. Ese olor engordante. Qué delicioso, mami. Muy bien. Y vas a agarrar tu pan. ¿Sí? Vas a decir que. Un tal. Si ya vas a engordar. Ya todo. ¿Qué importa ya? Ahí está. Ya está. Está bien untado. Pero el untado. ¿Bien? Y lo pone acá. Así. Ahí. Ya tú sabes. Le pone. Una raja. De jamón. Una raja. De jamón. Y le pone. Una de queso. Mírame tú. Ahí está. Luego agarra otra rebanada de pan. ¿Sí? Y le untas también. Gracias producción por traerme un cuchillo para untar. Una lágrima. Es lo que hay. Ya está bien que el problema se mea que es lo que hay. Pero aunque sea una cosa para untar, papi. Algo anda mal. Dios mío. Todo lo que me prometieron. Patricia vas a tener al chef fan puero acá. Vas a tener a todo el mundo. Vas a tener a los mejores chefs de Lima que te van a acompañar. Nada. Me han traído. Me traigo un dos por dos. Mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una pared nomás hay. Una pared. Bueno. Muy bien. Entonces ahí tú dejas que se dore. Óyeme. Ahí está. Hace ese sanguchito así. Que se unte de mantequilla. Óyeme. Y luego. Ahí está. Vamos a hacer que le da vuelta. Le da vuelta. ¿Tú dices? Pero esto no. Ahí está. Papi. La agarraste, ¿no? La agarró el cámara, ¿no? Espero que la haya agarrado. Bien. Y ahí que se unte también por el otro lado. Ahí que se dore, que se dore. Y ahí dejas. Ay, qué lindo. Recuerdo. Recuerdo este. Ya me... Lo que pasa es que Filiberto, cuando agarraba la espátula, se ponía fogoso en la cocina y me decía, Xiomara, a ver, mami, eso, Xiomara, dale, 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 dale. No, puede ser. Filiberto, cómo te extraño. Oye, mi Xiomara. Oye. Ya esa cara de sufrida, todo se cura con amor. Es bueno, va, y eso, mira, ya está así listo. Y una vez que lo tienes así, con harta mantequilla, ahí está, te lo comes, para el desayuno. Y ese fue el desayuno del día. Y me voy a hacer un WhatsApp con mi Filiberto, porque me he acordado de él. Quiero ver, no sé cómo va a haber WhatsApp con video en Cuba, pero vamos, vámonos. A mi Filiberto. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Yo, eh! ¡Ah, está! ¡Hostia, verdad! ¡Donde tenga un aplauso! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, venga! Gracias, 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 gracias. Y bienvenidos a todos a su Naughty Info. Naughty Info de nada importante. El día de hoy tenemos una noticia. ¡Ay, que tenemos una noticia! Con esta su conductora, Lola del Río. Y me ha agitado con el de baile. Así que voy a tomar agua. La edad la tendrás tú. ¡Hostia! ¡No vamos, qué asco! Os pido que prontamente me venga un canje de algún gimnasio. No se puede a esta edad hacer humor. ¡Bien! Empezamos con la noticia del día. ¡Venga! Y la primera noticia es una noticia internacional. Se me había desacomodado la plancha. Un profesor de teatro se indigna porque el alumno no puede llorar en el ensayo. Se indigna porque el alumno no podía mostrar sus emociones cuando es algo tan fácil. ¡Es tan fácil! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aspere la grulla! ¡La grulla! ¡Hostia! ¡Harrí Potter me entendéis, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Hombre se niega a tener hijos. Con su esposa, la suegra le hace huequitos al preservativo. Hoy tiene unos hermosos mellizos. ¡Ole! ¡Ole! Eso para que sepáis, no es que quiera estar dando idea. ¡Venga! No voy a hacer que ahora me escuchéis en vuestras casas y de pronto ahora todos anden con la agujita pinguinqui, pinguinqui, pinguinqui. Atención. Tranquilo, Charol, que todavía puedes. ¡Bien! ¡Bien! ¡Te lo han visto en la noticia! Voy a dar el pronóstico para el signo zodáquial. El signo zodáquial. ¡Zo-da-quial! Porque así lo digo yo y se acabó porque no me sale de la otra forma. ¡Venga! Atención, atención, este coche está retrocediendo. Atención para todas las personas de Géminis. ¡Géminis! Un signo vilipendio. Un signo de aquello, de aquello que te dicen siempre. Que te dicen que eres hipócrita. Porque así le dicen, así le dicen, no sé por qué. Porque dicen que son las dos caras. Como el guazón. Ah, no sé, no sé el guazón. El otro, el de las dos caras. Y no es así. Lo que pasa es, y me toca personalmente porque yo soy Géminis. Y lo que pasa es que los Géminis somos una caja de maravilla, de sorpresa. Un día estamos alegres, el otro día estamos tristes. Un día estamos emprendedores, el otro día fracasado. Un día estamos fogosos, el otro día secos. 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 La predicción para la gente de Géminis. Atención, Géminis. Hoy conseguirás rebaja en el apio poro y nabo. Eso no me lo esperaba. Pero si estoy dando la predicción, ¿qué pasa? Conseguirás rebaja en el apio poro y nabo. Cuando vayáis al mercadillo podéis pedirle rebaja y la conseguiréis. ¿No es una gran predicción? Venga, por favor. Y ahora sí, nos vamos. Un bailecito, un bailecito. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Venga! ¡Ole! Listo. Atención. Y nos vamos, terminamos este noticiero. Porque ante este noticiero, queremos siempre, me siento un poco como Marco Aurelio de Negri. Lo infeliz, por la edad, por la edad, me dijo el infeliz este. Quiero irme con un chistecillo para alegrarle la vida a todo. Ahora sí viene lo chido. Una mujer se acerca a un hombre y le dice, por favor, ayúdeme a buscar a mi hija que se ha perdido. El hombre le pregunta cómo se llama su hija. Ella le dice esperanza. Y el hombre le contesta, tranquila mujer, no se ha perdido, porque la esperanza es lo último que se pierde. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Ole! ¡No vamos! ¡Ole, este fue tu noticiero! Noticiero de nada, noticiero de... ¡Venga! Gracias. ¡Eso! ¡Eso! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Qué hay, Manu! ¿Qué hubo, mis chingones? ¿Qué hubo, mis cachorros? ¡Chale, Manu! ¡Pues no hay! ¡No hay, pues no hay, pues no hay! ¡Chale, Manu! ¡Híjole! ¡Qué rola nos pegamos anoche, Manu! Nos juntamos con el equipo técnico, Manu. Terminé de grabar. Dije, no regreso a mi casa. ¿Nos pusimos unos tés? ¿Cómo están, mis cachorros? ¿Qué novedades es esos? ¿Qué novedades es esos tristes vidas? Pues, órale, ante todo agradecer a los seguidores que ya están exportándose, Manu. Se están poniendo re padre, la neta, la neta. Me andan diciendo mensajes. Híjole, Alicia, pues qué guapa que estás, Manu. ¿Quién fuera, quién fuera, clavito para que me claves? No, no. ¿Quién fue ese... No, Manu. Pues ahí estamos, hijo. En el rock and roll de la vida. La gente mandándome los... Eso pasa cuando tienes una vida de rock and roll, Manu. ¿Cuándo mandan los ambosis? Los ambosis. Entonces, vamos a ver qué me mandaron, hija de Manu. Este me lo ha mandado... No, hijo, este me lo mandó un admirador. Sí, un admirador que me dijo... ¡Dale, Alicia! Pues qué padrísimo. ¿Quién fuera tu novio, Manu? ¿Cómo quisiera apapacharte todas las noches hacer cucharita contigo? Mejor hacer cuchillo, Manu. ¡Chale, Manu! ¿Cómo me va a mandar? ¡Hola, León, hijo! ¡Una está tratando de hacer un programa, güey! ¡Chale, Manu! ¡Chale, Manu! ¡No digas! ¡Un balde por un pavo! ¡Me mandaron! ¡Híjole, Manu! Pues, híjole, ya bien me decía... Ya bien me decía que él era medio pavo y que por eso me quería mandar. Ya voy a tener... ¿Qué pasó? ¡Chale, Manu! ¡Ah! 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 ¡Alzado, Pavo! ¡Qué pavazo! Gracias, Jefferson. Gracias, Jefferson. Me encantaría que me hubieses mandado algo como dinero, ¿no? Pero bueno, ni modo. Es lo que hay, Manu. Gracias a todos mis chingones por el pavo. Gracias a todo mi equipo, Manu. Que ahí está peor que yo. ¡Ay, no, señor! ¡Nos vamos con arroz, carros! ¡Gracias!